¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupo Silphies. Yo soy Lucy y hoy les vengo a traer un tutorial de un escape que me encanta, que es escape de Paloma de Francis. Si es tu primera vez en el canal, no se olviden de suscribirse acá abajo, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que actualizamos todos los días, de comentarnos si les gustó el tutorial. Quédense hasta el final del vídeo que voy a estar mandando algunos saludos que nos piden y mostrando fotos. Quiero aclarar que estoy así destruida porque acabamos de entrenar. Si no ven todas destruidas en los tutoriales, es por eso. Yo lo quería grabar porque esta actividad quería venir bien para ustedes, pero no sé, así no se para. Bueno, espero que les guste y comenzamos. Subimos a la tela a una buena altura e invertimos con la tela de costado para hacer una francesa. Si no sabes cómo hacerla, tenemos un tutorial explicándolo que te lo dejo en la cajita de descripción. Desde esa posición separamos las telas y pasamos por el medio. Primero un brazo, luego el torso mientras giramos para quedar sentadas. Cruzamos los brazos por delante, tomamos la tela con cada mano y traccionamos para hacer un cruce. Pasamos de rol atrás por arriba del cruce generado hasta que las telas queden en las crestas. Para tirar el escape, primero tomamos la posición de paloma y luego nos dejamos caer hacia adelante mientras apretamos las corvas. Para desarmar podemos trepar por la tela de la pierna que tiene las vueltas y sacar la pierna libre. Para luego volver a pasar con todo el cuerpo por el medio y retomar la posición de francesa. ¡Y listo! Recuerda siempre usar protección debajo del elemento y calentar bien el cuerpo antes de robar cualquier truco. Espero que les haya gustado, que lo intenten. Por favor, si les gustó este video nos encantaría y nos ayudaría muchísimo que compartan en sus redes sociales a sus amigos, a todos, así este canal siga creciendo, nos ayudan a que esta familia tan hermosa siga creciendo y seamos muchísimos más pies. Ahora sí voy a mandar los saludos que les prometí. Le queremos mostrar la hermosa foto que publicó Vale Benítez, por acá, muy linda. Gracias por mandarnos tu foto. Un beso. Un saludo muy grande para Grupo Acerótico Tela. Un beso grande para Florencia Moyano. Otro beso para Celeste Stop. Un beso para Sharon. Un abrazo para Miku Pinodos. Otro saludo para Selena Palma. Otro saludo para Nicole Torrado. Un beso para Rocío Capurro. Un saludo muy grande para Marela Gómez. Y por último, un beso para Julieta Toledo. Un beso grande para todos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo tutorial. Tutorial.